Ahí se ve súper Se ve súper bien, Connie Ya, profesora Ya, y mi tiana antes No sé si cuando mi tiana Ah, sí, sí está grabando mi tiana Y ya estaba Ya, ya Connie Comienza entonces con la revisión del ticket de salida De la clase anterior Chicos, súper atentos Ya, y si tienen alguna duda Pueden preguntar Estoy yo para responder Y está Miss Constanza también Ya, Miss puede comenzar Con la revisión del ticket de salida Ya Buenas tardes estudiante Espero que se encuentren muy bien Tuvo un problema de conexión Así que no sé si alcanzaron a contestarle algo a la profesora Pero ahora vamos a revisar Lo que estuvimos trabajando la semana pasada Que fue el ticket de salida Pero primero Necesito que alguien Si alguien me puede contestar ¿Qué recuerdan del cuento policial? ¿Qué es el cuento policial? A ver si alguien Levanten la manito, chiquillos Yo Miss le... Aquí Tomás Yo le solicito Sí, no se preocupe Ahí Tomy solicité que encender tu audio Un cuento policial Hola Hola Mi cuento policial Es un cuento Que está basado O sea que El protagonista es un detectivo Un policía Y que se trata mayormente De una muerte Y de Investigar esa muerte Y buscar sospecha Muy bien Tomás Muy buena tu respuesta Como dice Tomás El cuento policial Es un relato Que habla sobre un crimen Ya sea una muerte O sea Un robo O una desaparición Que va a ser investigada Por un detective El cual va a encontrar Al culpable De El crimen cometido Ya A ver ¿Alguien me puede mencionar Alguna característica importante Del relato policial? ¿Alguien la recuerda? Características importantes Niños A ver ¿Quién puede levantar la manito? Es necesario Que levanten la mano Para poder participar Y poder escucharlos también ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Pueden revisar en sus apuntes La guía Y a ver Aquí está Martín Ahí solicite tu audio ¿Se escucha? Sí Sí Martín Te escuchamos Ya Las características Que en el cuento policial El relato policial También hay Hay víctimas Hay un caso Ya Hay sospechosos Sí Muy bien También hay culpables Tiene un inicio Un nudo Un desarrollo Y un desenlace Muy bien Martín Exactamente Como dice su compañero El cuento policial El cuento policial Presenta culpable Presenta el crimen Los sospechosos Y todo eso Lo va descifrando El detective A medida que avanza La historia Y como todo cuento Tiene un inicio Un nudo Y un desenlace Súper bien Bien Acá también Por ejemplo Tomás me menciona Que tiene Una de las características Principales Es que Su personaje Es un detective Ya Y que ocupa La razón Así que Súper bien Muy buena Esa respuesta Tiene toda la razón Ya Aquí están las preguntas Del ticket de salida Esta fue la primera Para que usted respondiera Dice ¿Cuáles son los elementos Infaltables del cuento policial? ¿Quién me puede decir Cuál es la respuesta Correcta O la respuesta Que marcaron En la clase anterior? Levanten las manitos Chiquillos Para participar Por favor A ver Ulises Ahí Ulises La vez Un delito Y un protagonista Que lo resuelve Muy bien Ulises Como dice su compañero Un elemento Infaltable Del cuento policial Es que tiene que haber Un delito Y un protagonista Que lo resuelve Como decía Al principio Tomás El protagonista Es el detective Por lo tanto Él es quien Cubre Descifra Todo el crimen Ya así que Tiene que haber Un delito O un crimen Y un protagonista Que lo vaya a resolver No pueden ser Las otras respuestas Porque si se fijan Dice Por ejemplo La letra Dice que un personaje Secundario Y un narrador Testigo No es necesario Que el narrador Sea testigo Del cuento policial Y el personaje Secundario En todos los cuentos Hay personajes secundarios Ya Entonces ahí había Como una pequeña trampa Un antagonista Y un ambiente romántico Un antagonista Si hay Pero un ambiente romántico No puede presentarse Dentro de un Cuento policial Y dice que es de carácter Extenso Y no presenta Suspenso Esto No puede ser Porque el cuento Un cuento es breve Y el suspenso Es lo que envuelve Todo el cuento policial Ya Así que por eso No eran las otras Respuestas Ahora Siguiendo con esa Pregunta Dice ¿En dónde se ambientan Los cuentos policiales? ¿Qué alternativa Marcaron ahí? Mis Aquí Me están respondiendo Por el chat Ana Anastasia Tomás Martín Dicen que marcaron La alternativa C Ya Esa era la respuesta Correcta Así que ellos tres Tienen buena la respuesta Bueno Aquí también están Los hermanos Portiles Ian Josefina Ahora me están diciendo La C Ya Está buena esa respuesta Como dijo La profesora La mis La semana pasada El cuento policial Apareció Apareció más o menos En una época En la que La gente del campo Que vivía en el campo Se estaba mudando Hacia la ciudad Así que el cuento policial Se ambientaba en la zona urbana No podía ser en la zona rural Porque se estaban Como acabo de decir Se estaban cambiando En las montañas Fue una alternativa Fue una alternativa Que coloqué Únicamente Para ver si los confundía Y en la estación de policía Más todavía Porque Podían creer Que era esa Al ser detectives El que Descifraba el enigma Pero en realidad Se entra en la zona urbana Porque lo que importa ahí Es el El crimen El delito que se comete Y cómo se va Desenvolviendo A través de toda la historia ¿Ya? Por eso era la zona urbana Y la última pregunta era ¿Cuál es la estructura Del cuento policial? Ahí ¿Qué alternativa marcaron? ¿Qué alternativa marcaron En la última, chiquillos? Y aquí me dicen La D Isidora Anastasia Hermanos Burdiles O me dicen la D Martín Tomás Cito Marcaromis Josefina Ulises Emilia La alternativa D Ya Esa es la respuesta correcta La alternativa D La A no podía ser Porque Como La estructura Que presentó La MIS La semana pasada Decía que El delito Iba O sea La solución Del delito El detective La iba resolviendo A través de toda la historia Por lo cual No podía empezarse Con esa solución La letra B El delito El delito Es lo primero Que se presenta Por lo tanto La víctima Junto con el personaje Principal Aparece Más o menos Al mismo tiempo Y la letra D Era la correcta Porque se comienza Con la presentación Del delito Ya que Empieza Con el detective Tratando Viendo la escena Del crimen Y termina Con la solución De este delito Ya que ahí El detective Puede encontrar Al culpable Del delito cometido Así que Los que respondieron Esa También la tenían Muy bien Súper bien Mis A ver Le voy a dar La palabra Aquí a Ulises Que estaba Levantando La manito Ah no Mis Se me tocó Levantada Ah ya Ok Ok Ulises Bien Súper bien Mis Algo más Que agregar Al inicio De la clase A la retroalimentación De lo visto Había aprendido La anterior No No Tengo nada más No sé Si quedó Alguna duda Del La materia Del contenido Aquí Le dice a Miss Que todo claro Todo claro Por el chat Así que Súper bien Muchas gracias Miss Constanza Por el inicio De nuestra clase Que yo creo Que sirvió mucho Para que Los niños Y las niñas Pudieran apreciar Por qué Esta era La respuesta Correcta De su ticket De salida Y así Y así Poder comprender Mucho mejor Qué es Y cuáles son Las características Y estructuras De un cuento Policial Así que Muchas gracias Miss Constanza Por este inicio De la clase Gracias Por lo que Respondieron Y los que Participaron Gracias a usted Miss Ahora Vamos a Comenzar Niños Con la revisión Del taller Ya Para ello Tenemos varios Objetivos Que debemos Ver hoy día Ya El taller Contaba con varios Que eran Analizar las narraciones Leídas Para enriquecer Su comprensión Leer habitualmente Para Aprender a recrearse Formular una interpretación De los textos literarios Leídos O vistos Que sea coherente Con su análisis Y en síntesis Vamos a revisar El taller Sobre la lectura Del libro El Corsario Negro ¿Ya? Pero primero Tenemos que saber Más o menos De qué se trataba Este libro A modo general ¿Ya? Este libro Si ustedes Se dieron cuenta Todos los que Lo leyeron Contaba una aventura De piratas Y por ahí Si ustedes Pudieron investigar Acá Es cuando Comienza La saga De los piratas Del Caribe ¿Ya? Este es el inicio De esa saga Que parte como literatura Toda esta obra Por ende Se desarrolla En el mar Caribe Durante el siglo XVII ¿Ya? Periodo en el que La piratería Estaba en su apogeo También Este libro Mezcla Todo lo que es Un relato De ficción Con elementos Históricos Ya como lo que Estaba pasando En ese entonces Donde había Una disputa Entre Distintas Distintos Países ¿Ya? El protagonista De este Libro Que es Emilio Di Rocabruna ¿Ya? Que en realidad Era un señor Noble Que se convirtió Por cosas De la vida En un corsario Fue Como lo digo Una vez Un hombre italiano Que tenía una muy buena Educación Y muy respetado Y que a lo largo Del libro Ustedes se podían Dar cuenta Que esto Lo llevaba En la sangre Su crianza Sus buenas costumbres Lo educado Que era Lo caballero A pesar de ser Un pirata Era muy caballero ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que sus hermanos El corsario verde Y el corsario rojo Ya por ahí Por algunas artimañas ¿Cierto? Fueron traicionados Y muertos Por lo que Este hombre El corsario negro A bordo Del rayo Busca Una venganza ¿Ya? Por el culpable Que era el gobernador De Maracaibo Juan Bull ¿Ya? Este escritor Emilio Salgari Es Un célebre Por sus novelas De aventuras Ambientadas En lugares Más exóticos ¿Ya? Todo esto Está ambientado En el Caribe ¿Ya? Está ambientado En el Golfo De México ¿Ya? Y en todas Estas islas Caribeñas ¿Ya? Así es que Todos sus escritos Cuentan con una narrativa Súper importante Súper enriquecida Por eso es tan importante Este libro Es Tiene más sagas Ya que continúan Pero La forma de escribir Este libro Lo que lo hace Ser Tan importante Para él Y lo lleva A la cima ¿Ya? Y también Muy popular Para la lectura De jóvenes Eso a modo De introducción Con respecto Al libro Sí De este libro Salían después Los Piratas Del Caribe Ulises ¿Ya? Hay muchas otras sagas Con esto esto comienza Y después Está también La Hija Del Corsario Negro Y otras más Otras sagas más Así que Este es el inicio De aquí Se desprenden Los Piratas Del Caribe Así que nosotros Por eso podemos Sí Estoy leyendo El chat Y me gusta Que aquí participan A ver Y si ahora me dice Por eso nos gustó mucho El final del libro Es una saga Claro Es una saga Ya es Con esto par Por eso es Importante ¿Ya? A ver ¿Mi tiana está por ahí? Sí, aquí estoy Sí, es que me indican Ay Me indican por acá Que A ver Maximiliano Si tú le pudieses Indicar A Diego Cómo Cambiar el nombre Ya Porque me está diciendo Que Claro Como están en sala de espera Pero tenemos la Sí Sí Maximiliano Lo que pasa ahí Sí Es que yo le he mandado Hertos mensajes Parece que no los lee Ya Y a Mr. Rafael También Y ahí sí Diego Si le pueden comunicar Que a Diego Cerda Que a Miss Diana Se está comunicando Con él Vía mensaje Le está dando Las indicaciones Por favor Que revise el chat Ya Para poder hacerle El ingreso Ya Entonces continuamos Vamos a ir A la revisión De este De este texto O sea De este libro De esta saga Ya quizás Para algunos Podría interesarse Los que no leyeran El libro ¿Por qué? Porque Aquí nos cuenta Cómo partió todo Ya Cómo parte Este tema De Los piratas Ya También Agregar Que ¿Qué pasaba? Cómo Este tema De los corsarios Para que a ustedes Les queden claros Quiénes son Ya Porque a lo largo De todo este libro Nosotros vamos a hablar Todo el rato De corsarios Pero ¿Qué son Los corsarios? ¿Ya? Son los piratas De Son los capitanes De un buque pirata Eso es un corsario ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Antecedente Para que ustedes Vayan comprendiendo Un poquito más El libro Igual Veníamos Con todo este tema Español Donde España Y todos Sus nobles ¿Cierto? Estaban Poseyendo Distintos lugares ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Que había una isla Llamada San Cristóbal Donde Tribus Caribes Se Aposentaron Ahí ¿Y qué pasó? Que Estos corsarios Obviamente Se establecieron En ellas Porque Era muy rica Esta tierra Ya Tenía Varias riquezas En alimentación En selva Y Entre Entre otros Tipos de riquezas Que a los españoles Les gustaba mucho Porque ustedes saben Que ellos Estaban en búsqueda De Y ¿Y qué pasó? Que aparecieron De imprevisto Una Escuadra Española Que destruyeron Todas Sus casas ¿Ya? Y porque Consideraban Que todas Las islas Del Golfo Eran de España Del Golfo De México Entonces La poseyeron Y desplazaron Y desecharon A todas estas personas Todos estos corsarios Que se encontraban Ya en esta isla Entonces Estos colonos Se enfurecieron Obviamente Con los españoles Porque los despojaron De su hábitat De donde ellos vivían De su hogar Y se refugiaron En una isla Isla llamada Las Tortugas ¿Ya? Donde Los corsarios Fueron los fundadores De los Filibus Ay se me Trabalan Filibusteros ¿Ya? Entonces De ahí se transforma Esta disputa Entre los filibusteros Y Los españoles ¿Ya? Así es que Esto es para que quede Un poquito Claro Lo antecedente Y como parte Esta disputa También Entre El corsario Negro Y los españoles ¿Ya? Vamos entonces Con la revisión Chiquillos ¿Ya? De el ítem Número uno De selección Múltiple ¿Ya? Pregunta número uno Dice El corsario negro Jura Que exterminará A Wangul Y a toda su familia ¿Por qué? Ya primero ¿Quién era Wangul? ¿Qué me podría decir De los que leyeron El libro? Ojalá es que me levanten La mano Chiquillos Porque no estoy muy pendiente Del chat Porque no me aparecen Así que Ya A ver Benjamín Valverde Hola Miss Hola Benja Era el que mató A su hermano Muy bien Wangul Era quien Mató A sus hermanos Muy bien Benja Y entonces La alternativa Número uno ¿Cuál sería la correcta? La D La D Correcto Benja Súper bien La D Chiquillos ¿Por qué? ¿Por qué la D? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí voy a ir contando Un poquito Para que Vayamos haciendo La análisis del libro A ver aquí A ver Martín Miss Pero era verde El corsario verde Ahí se hizo corsario No No Martín Él ya era corsario De antes Ahí ya estaba El corsario verde El corsario verde Tenía alrededor De treinta y tantos años Y estaba el corsario Perdón Estaba el corsario rojo Primero que tenía De treinta y tantos años Y el corsario verde Que era el hermano Menos experimentado Que tenía alrededor De veinte años A ver Anastasia Me dice One Bull Era como el gobernador De Maracaibo Correcto Anastasia Era el gobernador De Maracaibo ¿Ya? Toma Gonzalo Me dice la D De Maracaibo Y sí ¿Ya? Sí Ya era corsario De antes Es que vi que decía No entendí Martín Pero si leyeron un resumen Déjenme decirles Que los resumen No siempre dicen Lo que está en el libro ¿Ya? Tiene algunas variaciones Obviamente Lo mismo que si alguno Por ahí Se leyó La Ah Ya One Bull Sí Se hizo un gobernador De Maracaibo Joséfina me dice Era un gobernador Es egoísta Y cobarde Súper bien Ah Ya 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 Súper Entonces como les iba diciendo Chiquillos Y a todo Lo que ustedes Me iban comentando Ya Que Wangul Sí Era el gobernador Cierto De Maracaibo Quien da muerte A los hermanos Cierto Del corsario negro ¿Ya? Y por eso Jura que exterminará Hace este juramento Luego de que Lo De que el corsario negro Logra rescatar El cuerpo de sus hermanos Y cuando Los lanza Al Al mar Porque esa era la forma Entre comillas De darle sepultura Que va a determinar A exterminar A él Y a toda su familia ¿Ya? Número dos El conde de Lerma Se salvó De la muerte ¿Por qué? ¿Por qué se salvó De la muerte El conde? A ver ¿Por qué se salvó? A ver Aquí algunos Me dicen Que el corsario Lo dejó Conservar Su vida Y Otro me dice La D Ayudó al corsario negro A escapar Aquí pasa algo Chiquillos Yo sé que ¿Por qué están Un poco confundidos? Porque sí Al final Cuando Él está En En el barco Cierto De De Van Gull Porque el conde De Lerma Tenía una relación Con él Porque era español ¿Qué pasa? Que el conde De Lerma Ya le debía La vida Al corsario negro Ya Porque el corsario negro Le dejó Conservar Su vida Entonces Para devolverle La mano Porque Antiguamente Eran Muy caballeros Eran de Tú haces algo Por mí Entonces yo te lo devuelvo Y así quedamos Mano a mano Entonces por eso Ya Él Lo ayuda A escapar Antes de que Van Gull Termine con su vida Ya Pero el conde De Lerma Se salvó de la muerte ¿Por qué? Porque el corsario Negro Lo deja Conservar Su vida Al principio Ya Por eso Sí Correcto Aquí están Bien La mayoría Me dice la C La otra Me dijeron la A Pero la alternativa Correcta Era la C Tres Los hermanos Del corsario negro Eran ¿Quiénes? ¿Quiénes eran? Estaba súper fácil Lo dije al principio Correcto Era la alternativa De Correctísimo El corsario rojo Y verde A ver chiquillos Me esperan un segundo Que estoy con Un segundito Un segundito Mis Atenta por favor Porque Estoy con el mismo problema De la semana pasada Ya Así que chiquillos Si se me Llega a haber Alguna situación Vuelvo ya Cuatro Los hermanos Del corsario Fueron Arcados ¿Por quién? Ya lo dijimos Anteriormente Vamos por Paso Martín No se me apresure Las ¿Quién? Juan Stiller O Juan Stiller Era uno De sus camaradas Que lo acompañaban Siempre ¿Por qué Los fueron Arcados Por la D Muy bien Isidora Y Tomás González Benjaminto Josefina Por Juan Gult Chiquillos Lo dijimos Al principio ¿Ya? Cinco ¿A qué se refiere El corsario negro Con la expresión Hermanos De la costa? ¿A quiénes? ¿Quiénes eran Los hermanos De la costa Chiquillos? A ver Tomás Anastasia Martín Súper bien La B A los corsarios Y a los marineros Filibusteros Correcto Ya que también Los ayudaron Bien Súper bien Chiquillos Josefina Seis Los cuculos Sirvían al corsario Negro Para Recuerden que el corsario Negro pasó por distintas Travesías dentro de la selva Y que él no conocía Se encontró también Con varias peripecias Por ejemplo Que Como el puma Que se le llamó Acá Cierto Porque él lo veía Como un tigre Pero El puma Cierto Fue atacado Por uno de ellos Que lo tuvo que matar También vio Una maracayo Que era un gato negro Salvaje Y aquí me dicen La D A ver La D Ser utilizados Como foco En la espesura De la selva Y Anastasia Me dice La C Atacarse en un nido Traído Del insecto Los cucullos Son seres Como uno Insecto Animalito Cierto Que son como foco En la espesura De la selva Que él lo utilizó Para poder observar Así que Esa era la alternativa Correcta Era la D Súper bien La 7 ¿Por qué el corsario Negro No mata Ningún hombre A menos Que esté en riesgo Su vida Y le pasó Varias veces Recuerden Cuando Llegó Este galeón Español Y él Tomó Este galeón Dejó A varios Con vida ¿Y por qué Los dejaría Con vida? ¿Qué característica Tenía este hombre? Anastasia C Muy bien Por sus buenas Costumbres Josefina C Correcto Chiquillas Es la C Como le dije Anteriormente Recordar que Él era un noble Entonces Era muy caballero Correcto La alternativa Correcta Era la C Y la 8 Los compañeros Inseparables Del corsario Negro ¿Quiénes eran? A Van Gull Van Stiller Van Stiller Conde Del Erma Y Moco Van Stiller Carmeus Y Moco Del corsario Verde Van Stiller Y Carmeus Correcto Chiquillos Era la C Muy bien Van Stiller Carmeus Y Moco Que lo acompañaron Cierto En todas sus travesías Dándoles su apoyo Constante Así que Súper bien Correcto Ahí ustedes Pueden ir Poniéndose Tic Así que Súper Súper bien Vamos entonces ¿Cómo voy con el tiempo? Ya Aquí Quiero que ustedes Me digan Verdadero y falso Cuando los españoles Ven a los verdaderos Salir del mar A los hombres Salir del mar Creyeron que eran Espíritu de las aguas Cuando recién los ven Dicen por ahí Correcto Era verdadero Él los dice Cuando los ven Desde el fondo del mar Que se mimetizaban Con la ola Y creían que eran Sombras Y al decir que son Sombras Nosotros lo podemos Atribuir Como que decían Que eran Espíritu Ya Bien Correctos Chiquillos Dos Pedro Nau Héroe llamado El feo ¿Verdadero o falso? ¿Cómo le decían a él? Falso ¿Y por qué era falso? ¿Quién me podía decir Por qué era falso? Bien Martín Correcto Falso Era llamado Y Anastasia Correctísimo Era llamado El Olonés Correcto Martín Anastasia Bien Tres Corsario Se le llama La pata Del palo De algunos hombres Lo dije Al principio De la clase Así que me la pueden Responder Todos Falso Ya ¿Por qué es falso Chiquillos? Lo dije Al principio De la clase ¿Quién me justifica? ¿Por qué es falso? ¿Quiénes son los corsarios? ¿Por qué es falso? Los corsarios eran piratas Correcto Tomás Eran piratas, súper bien A ver Isidora Los corsarios son los dueños de una nave Sí, son los piratas Bien Súper O sea, un barco Como el rayo, bien Isidora Ahí viste en el clavo que el barco De él, cierto, se llamaba El rayo El corsario decide abandonar en plena tormenta A la joven duquesa en el mar ¿Eso es correcto o falso? Que también tenía una historia de amor Nuestro libro Verdadero, chiquillos Era verdadero Recuerden que él decide Como se da cuenta Que ella obviamente Era la hija de su enemigo Y él juró que iba a exterminar a toda su familia A pesar del amor que sentía Y que él también tenía mucho odio en contra de él No la pudo matar No fue capaz ¿Ya? Entonces lo que hace y decide Es que la deja en estas Como balsas que tenían A la deriva del mar ¿Ya? Para ver qué es lo que pasaba Que el mar prácticamente Se hiciera cargo De ella porque no fue capaz de poder Matarla ¿Ya? Así que Correcto 5 Carmois y One Stealer Son leales al corsario Y lo acompañan en Las aventuras Que este les propone ¿Verdadero o falso? Las 5 Verdadero Correcto Bien, chiquillos Y por último Las 6 Moco para orientarse de noche Lleva algunas linternas ¿Será verdad o no? Viendo cómo ¿Y quién era Moco? Martín Tomás Correcto Era falso ¿Y por qué este hombre Era como De ciudad que necesitaba Linternas ¿O cómo era este hombre? ¿Qué me podría decir Cómo era Moco? Ya Ulises me dice Que era del bosque Y a ver dice Lleva una Cuando que se llevara El cuerpo del corsario rojo Era del bosque Con serpiente Él conocía muy bien La ciudad Y el bosque Bien Anastasia Era del bosque Sí Y era Un muy buen conocedor De serpientes Así que Súper bien Chiquillos Correcto Ya era falso Y vamos con La penúltima Que teníamos que ir uniendo Acá Los personajes Con sus características ¿Ya? Y con respecto a lo que Ya hemos hablado Así que va a ser Súper fácil Poder Descifrar Wengul ¿Quién era? A ver aquí Voy a Dejarlo más pequeño Ay Espérame un segundito Un segundito Un segundito Ahí sí Ya Hay para poder Ir escribiendo Wengul ¿Quién era? A ver Pía Las cinco ¿Era verdadero Pía? Acá ¿Era? A ver Ya Benja que me está Levantando la mano ¿Con cuál La una Benja? Wengul La dos ¿Con la dos? La dos ¿Estoy bien? Ya Bien Correcto Benjamín Es el gobernador De Inglaterra Hombre Egoísta Correctísimo Ya Vamos con la siguiente El corsario negro ¿Con cuál va? ¿Quién me levanta la manito? Ya Ulises Ahí te di la palabra Ulises Ya ¿Con cuál va? ¿Con cuál va? Es Emilio Correcto Muy bien Acá va El corsario A ver si puedo Ahí sí Ahí sí Bien Correcto Bien Ulises La siguiente La otra La duquesa flamenca ¿Quién era? Yapía Ahí solicité tu audio La última Joven muy hermosa Con figura alta Y delicada Correcto Pia Muy bien Vamos con la otra Moco ¿Quién era? Ya Tomi No El moco Era la duca El corsario negro Moco Moco ¿Cuál era? Me iba a decir El compañero El corsario negro Pero tienes que fijarte Que me queda solamente Negro No Negro Físico Y su nombre La una La una La una La una La una La primera La primera Esperemos que parece Que se fue Yo creo que ya se conecta De nuevo ¿Ya? Por favor No se retiren Hola Miss Costanza ¿Puedo apoyar Mientras tanto Si algo? Lo haría Pero la profesora No alcanzó a enviarme La presentación Así que Si en las mismas Estoy Yo no Pero ella La semana pasada Se conectó Como al minuto En realidad Así que Esperemos un momento Esperemos que Gracias. Gracias. ¿No me puede levantar la manito? Ya, Joaquín Valverde. Benjamín Valverde, perdón. ¿Benja? Se me quedó levantada la mano. Ah, ya, disculpe. Ya, chicos, ¿cuál era? Que se me va a apagar de nuevo la presentación. Estoy con problemas de... ¿Ya pía? La primera. La primera, bien, correcto. Y por último me queda, ¿cierto? Su nombre, pero no, es un hombre bajo y robusto. Olones, correcto, chiquillos. Si se fijan, estoy con una baja de voltaje increíble. Por eso se apaga un poquito el computador. ¿Ya? Bien, chiquillos. Y vamos con la última... Ahí sí. Vamos con las últimas preguntas. ¿Quién era el protagonista principal de este libro? ¿Quién me podía decir? Y me interesa que me diga la última. ¿Cómo se relaciona la forma de vestir del corsario con su personalidad? Ya, argumento. Necesito que me respondan debido a cómo me encuentro con esta dificultad. Ahora, esas dos preguntas que son las más importantes. ¿Quién era el protagonista del libro? ¿Ya, Martín? ¿El corsario negro era el protagonista mismo? ¿Cómo? ¿El corsario negro era el protagonista? Ya, muy bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Está guardado? Emilio de... Ya, Emilio de Roca, Bruna. Muy bien. Ya, correcto. Y la última pregunta. Bien, Martín. Excelente. ¿Cómo se relaciona la forma de vestir del corsario con su personalidad? Porque se vestía de una manera especial. A ver, Anastasia, por su elegancia, se relaciona a su forma de vestir porque es caballero y era educado. Muy bien, Anastasia. Correcto. A ver, Tomás. Era una persona depresiva, fúnebre, pero al final representaba a Valentía y un caballero de la ciudad. Ya, muy bien, Tomás. Excelente. Correcta tu respuesta. Bien, su descripción es tan correcta, chiquillo. Pero él, bueno, como decía Tomás, también representaba una personalidad fúnebre que obviamente le había matado a toda su familia. Isidora también me dice elegante. Él era caballero y sufría mucho por sus hermanos. Correcto. Era muy elegante porque también era noble y era muy caballero por lo mismo y se vestía de tal manera. Así es que súper bien, chiquillo. Los felicito por la comprensión del libro. Estuvieron excelentes. Estas dos preguntas que me quedan, la tres y la dos, las voy a revisar la próxima clase en honor al tiempo y porque estoy con esta dificultad. Así es que voy a volver a hacer la próxima sesión. Al inicio, un pequeño resumen y podemos comentar un poquito más el libro. Así que vengan también a poder continuar con ello. Ya, porque prefiero antes de dejarlos, porque si se fijan estoy con este problema, antes de dejarlos ahí en stand-by. Ya, si tienen alguna duda, muchas gracias por haber leído el libro, por su comprensión, ya por la participación que hoy día estuvieron increíbles, chiquillos. Muy, muy bien. Ya, cualquier cosita, me escriben al correo y también quiero apuntar antes de terminar que, ¿por qué se dejan en espera? Ustedes lo saben, ya llevamos semanas con esto, ¿ya? Y se dejan en espera y no se dejan ingresar hasta que ustedes tengan su nombre completo. Y no nos referimos con mi Diana a un nombre completo, que sea el nombre, el apellido. Es nombre, dos apellidos y que el discurso, de lo contrario, no se les deja entrar, ¿ya? Es una normativa del establecimiento, chiquillos, no es algo que a nosotros se nos ocurrió, que a lo mejor yo, Miss Michelle, no quiera dejarlos entrar, no es eso. Pero nosotros también tenemos que cumplir con las normas que nos indica el establecimiento, que es para resguardar su seguridad, ya, y su bienestar. Ya, la mayoría lo sabe, ya llevamos semanas, entonces, si no lo saben, comuniquen. Si no saben cómo hacerlo o no pueden hacerlo, comuníquenlo, ya. Indíquenme a mí a lo mejor por un correo o a Miss Rafael para poder solucionar su problema, ¿ya? Pero no es algo que nosotros no queramos hacer. Ya, chiquillos, esa sería la clase del día de hoy. Muchas gracias por haberme esperado debido a esta dificultad. Y que tengan una buena tarde. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Tomás, que me tiene la manito levantada. Mi amor, todas las guías que yo envío ahora, según las nuevas normativas, yo no pido devolución. Pero, si se fijan ahí, yo dije que la íbamos a revisar en Zoom. Entonces, la próxima sesión la vamos a revisar. Así que es importante que ustedes realicen la guía, porque las revisamos en clase. ¿Ya? Muy bien, gracias. Eso todo. Ya, de nada. ¿Todo claro? Ya, qué bueno, Anastasia. Ya, chiquillos, me despido. Que estén muy bien, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima clase. Gracias, mis Constanza, mis Diana, por el apoyo. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.